¡Aca 7! ¡Oyelo! ¡Sí, cómelo! Judiciales a la vista, la ven todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hayan algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el reten, los agentes preguntaron ¿A qué se dediquen compas? Trabajamos de empresarios, tienen pintas de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que el otro que iba a cargar Al querernos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Sí señor, con mucho gusto, se llama Vieques Carillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Dejenme la contraseña, y vayanse con cuidado Díganle a la Aguila Blanca, yo se la he vivido a cien años No se la he vivido a cien años No se luces, yo se la he vivido a cien años No se explicação,robe con cuidado No se ve los días de